Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Francis Durán. Yo soy residente de Cirugía Másico-Facial aquí en el Valle de Brón. Entonces, bueno, un poco contaros sobre nuestra especialidad. Nuestra especialidad es la típica que quizás muchos de vosotros no habéis tenido la oportunidad y la suerte de rotar en ella porque es una especialidad que no todos los hospitales tienen y que muchas veces incluso no coincide pues que hay ninguna asignatura como tal que sea de Cirugía Másico-Facial y hay gente que quizás no ha rotado nunca por ella. Entonces, bueno, un poco deciros, ¿qué es la Másico-Facial? La Másico-Facial es una especialidad que tiene muchas vertientes, ¿me acuerdo? Su nombre ya lo indica un poco, ¿no? Es Cirugía Oral y Másico-Facial. Entonces, se dedica sobre todo a lo que sería el Head & Neck, ¿vale? Cabeza y cuello. Teniendo pues bastante provenancia la parte oral, ¿vale? Dentro de esta parte oral, pues bueno, tienes todo lo que es la parte de, digamos, pues bueno, cirugía oral un poco ya avanzada, ¿de acuerdo? Que esto es algo que sobre todo en los primeros años aquí te formas mucho y esto realmente te da mucho bagaje a nivel quirúrgico porque el simple hecho de tener que hacer intervenciones dentro de la boca a nivel quirúrgico es algo que requiere, pues bueno, ¿no? De un buen entreno y adquirir unas buenas habilidades. Y la cirugía maxilofacial, pues bueno, tiene una parte bastante importante sobre todo aquí en Vallebrón que es la parte oncológica, ¿de acuerdo? Que como todos imaginaréis, pues bueno, ante todo cáncer hay que sacar, hacer una resección. Pero el gran reto de la cirugía maxilofacial es la reconstrucción porque no es lo mismo que tú reseques una parte de un intestino y tú hagas luego una reconstrucción dentro de eso nadie se da cuenta. Pero en cambio, si tú haces una resección de mandíbula, lógicamente, pues ahí va a quedar un defecto y la gente por la calle, pues se va a enterar, ¿no? Entonces es un reto también a nivel estético y funcional. Nosotros esta reconstrucción aquí la hacemos, ¿vale? Hacemos una reconstrucción microcirúrgica, la gran mayoría de las veces pues con peroné, ¿de acuerdo? Cogemos un torce de peroné y haces una mastomosis microcirúrgica en la zona. Y también, pues bueno, ¿no? Con otros colgajos más de partes blandas. Entonces, tiene la parte oncológica muy importante, ¿no? Dentro de la parte oncológica tienes toda la tema de las glándulas salivares, ¿de acuerdo? Pues todo lo que es el tratamiento de la parótida, glándulas, etcétera, ¿vale? Por otro lado, nosotros también tenemos, pues, toda la parte de la fractura facial, ¿de acuerdo? El traumatismo facial, bueno, sobre todo fracturas de mandíbula, fracturas nasales, también nos vienen muchísimas ausencias, ¿vale? Y, bueno, somos un trauma central, con lo cual recibimos muchísimas fracturas, ¿vale? Por otro lado, tienes luego la parte ortognática, ¿de acuerdo? Que es la típica cirugía reconstructiva de toda la cara en pacientes que no muerden bien y que tienen, pues, problemas de oclusión, ¿vale? Y también esto les ocasiona síndrome de apnea en el sueño. Y, bueno, luego también, pues bueno, tenemos toda la parte de cirugía oral, como os he comentado antes, que es también, pues, importante, ¿no? Bueno, respecto al servicio, somos un servicio que somos dos por año, ¿de acuerdo? Dos residentes por año, lo cual genera, pues, que haya un muy buen ambiente, ¿vale? Tenemos la suerte que a nivel de lo que son nuestros adjuntos es un servicio, pues, relativamente joven que combina, pues, experiencia y juventud y ambos, pues, muy motivados, ¿no? Y, bueno, bastante implicación con nosotros a nivel de la típica pregunta, ¿no? Si se opera, es en escalada, sobre todo, pues, primeros años haces mucha cirugía oral y conforme, pues, vas avanzando, R4, R5, sí que ya eres, pues, uno de los principales protagonistas en el quirófano, ¿de acuerdo? Pero, vamos, que sales de la residencia habiendo hecho muchísimas resecciones, haciendo vaciamientos de cuello porque, bueno, toda tumoración a nivel de vía oral o a cabeza y cuello, hay que ir siempre a hacer una resección a nivel largo del cuello, ¿de acuerdo? Y, luego, ortognática también, pues, potencian que hagamos cursos en ortognática, al mismo tiempo, pues, que te dejan hacer parte de la ortognática ya de R4, de R5 se opera muchísimo, realmente, y el resto de años es, sobre todo, pues, bueno, aprender mucho el manejo. Otra cosa importante es que nosotros en consultas pasamos consulta muy a menudo, ¿de acuerdo? Los residentes también y esto hace que cojas como mucho, mucha labia y mucho manejo de la consulta que al final es donde más se aprende porque es donde te surgen más dudas, con lo cual eso hace que te vayas a casa con dudas que luego, pues, tendrás que estudiarte tú por tu cuenta, ¿no? Lógicamente tienes el adjunto al lado siempre para cualquier duda. Pero, bueno, es algo que yo diría que es bueno. Respecto a las guardias, por ejemplo, pues, las guardias estás completamente solo, ¿de acuerdo? Tienes un adjunto localizable en casa y eso implica, pues, que, bueno, cuando tocas la residencia, como cirujano auxiliofacial, ya no tienes que hacer guardias nunca más de dormir en un hospital, ¿de acuerdo? Solo en los hospitales grandes, grandes como Vallebrón y Belviche son los únicos sitios donde hay una guardia localizable que a lo mejor tienes que venir si hay que operar algo docente, pero si no, está solo el residente, ¿vale? Esto también está bien porque tú como residente puede ser que tengas una guardia muy mala, que tienes que estar encarnado todo, rara vez pasa, ¿vale? Pero sí que lo bueno es que al mismo tiempo, pues, permite que tú te espabiles muchísimo, puedes gestionar muy bien los tempos y que tú mismo, pues, aprendas incluso mucho manejo por tu cuenta, ¿eh? Siempre, pues, con la duda, siempre tienes el adjunto en casa respondiendo a todas las dudas, pero la verdad es que hace que crezcas muy rápido y te espabiles súper bien. Otra cosa, pregunta típica, si se libran las guardias, pues, sí que libramos, ¿de acuerdo? Y, no sé, realmente creo que nos quedan unos 4 o 5 minutos, con lo cual lo dejaría un poco también a si tenéis alguna pregunta, alguna duda en concreto sobre la especialidad, si no, seguiría hablando. Bueno, a ver, tendría que salir aquí, ¿no? A ver, vale. Esto es sobre, vale, no hay, no hay, no hay preguntas, ¿eh? De Maxi, ahora en un momento. Bueno, deciros eso, a nivel, por ejemplo, de lo que un poco harías desde que tú entras en un hospital, en el primer año, sobre todo de R1, estás rotando en cirugía general y en traumatología, también haciendo guardias, ¿de acuerdo? Y luego llegas al servicio a mitad de tu R1, ¿de acuerdo? Esto hace, pues, que, bueno, ¿no? Al principio cojas un poco de nociones básicas de cómo funciona el hospital, cómo funciona un servicio quirúrgico, etcétera, y luego ya entras en el servicio, las guardias de máxilo, el cuello, ¿el cuello es de máxilo o torrino? Pues, depende un poco de la derivación o cuál es el origen de esa patología del cuello. Nosotros, sinceramente, pues, lo que es el cuello nos encargamos, sobre todo, de la parte de vaciamientos no millonales, ¿de acuerdo? Cualquier patología, pues, sobre todo de vía oral, incluso a veces orofaringe, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que nos encargamos de hacer el vaciamiento. Y luego, es como todo, todo depende de la persona quien derive, ¿no? Nosotros en consultas vemos muchísima patología de cuello, que normalmente, pues, hay que hacer una punción de exploración con aguja fina y hacer un estudio de dónde viene, pues, esa masa cervical y luego, en función del origen, ya se deriva, pues, más a autorrino o a máxilo facial. Pero, vamos, que en principio vemos muchísimo cuello y el dominio del cuello para un cirujano máxilo facial es imprescindible. O sea, sales, o sea, cada lunes y cada martes hacemos un vaciamiento de cuello seguro. Con lo cual, lo que es la anatomía del cuello y el manejo del cuello, lo tienes súper, súper por la gana. ¿Vale? Y nada, si hubiera cualquier duda, yo os dejaré mi mail, ¿de acuerdo? Ahora lo dejaré apuntado, ¿vale? Y os lo puedo poner aquí, mira, sí, lo he dicho. Mira, que es f.duran.arroba.v.hebron.net. ¿Vale? Y incluso el teléfono móvil, si queréis, ¿vale? No, no sé, no. Pues ya está, aquí os dejo el mail, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, ya estaré encantado de responderos y podéis venir aquí cuando queráis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!